El Politécnico es una institución nueva de la provincia, estamos en Río Grande, pero desde ahí estamos dictando la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. ¿Qué es una tecnicatura? Que se cursa en modalidad virtual, 100% virtual, y que estamos inscribiendo ahora para comenzar las clases el 5 de agosto. Así que es la oportunidad también para tanto la gente de Ushuaia, Tolwin y Río Grande para poder comenzar una carrera que tiene dos años de duración y por supuesto que al ser de tecnología y de punta, hay una gran necesidad del sector productivo también para estos perfiles. Es la primera vez que se va a lanzar esta carrera, ¿cuáles son los temas que se van a ver a lo largo de estos años? Nosotros ya la estamos dictando desde el año 2022, ya contamos con estudiantes de Ushuaia también y la estamos lanzando dos veces por año. Dentro de la carrera se van a ver elementos de la matemática, pero que se cruzan con la potencia de programación, base de datos, minería de datos, desarrollos de sistemas de inteligencia artificial, y a su vez las prácticas profesionalizantes se hacen en 5 o 6 empresas de primera línea de nuestra provincia. Esta ocasión, ¿cómo deben hacer vecinos y vecinas que quieran inscribirse? ¿De qué manera es la modalidad de cursar? Muy simple. Para inscribirse accedan a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Politécnico, TDF, y ahí van a encontrar el link para realizar la inscripción, y a partir de ese momento van a recibir toda la información del paso a paso para empezar el cursado. Se cursa desde la casa, se cursa desde el lugar de trabajo, donde los encuentres. Para esto lo único que hace falta es una cabeza, una computadora e internet. ¿Hasta cuándo se encuentran abiertas las inscripciones? Hasta este sábado, 30 de junio. ¿Cómo deben hacer vecinos y vecinas que por ahí quieran conocer los requisitos, para ponerse un contacto por ahí más que nada con la institución? Nos buscan por nuestras redes sociales, ahí va a estar todo nuestro equipo para darles las respuestas. Gracias.